Te vendo a mi tesoro poca cosa pero quizás en él haya una rosa y hasta un poco de orgullo y de ilusión y por venderlo todo remataré también el corazón no me preguntes cuánto dame una cosa bella una noche de amor o quizás una estrella dame lo que tú quieras lo que me puedas dar porque al final de cuentas me quiero rematar no me preguntes cuánto ofrece lo que puedas dame un rayo de luna o una estrella de mar y si es que nada tienes y no me puedes pagar me regalo contigo no me preguntes cuánto ofrece lo que puedas dame un rayo de luna dame un rayo de luna o una estrella de mar y si es que nada tienes y no me puedes pagar me regalo contigo nomás déjate amar dos tres dos tres tres ¡Intensidad!